En los últimos días hemos estado escuchando bastante acerca de que se están revisando las expectativas de crecimiento para México para el 2020. Hay mucha incertidumbre sobre cuánto durará la caída y hasta cuándo se prolongará esta caída en la actividad económica. Hemos estado corriendo nuestros modelos con información oportuna, con información en tiempo real que hemos recabado a través de Apple y hemos identificado dos cosas importantes para cualquier inversionista. La primera es que las medidas de restricción a la movilidad terminarán el 30 de mayo, de acuerdo a la Secretaría de Salud, y a partir de ahí empezaremos a ver una recuperación en la actividad económica. Recuerden que en México la gente empezó a quedarse en su casa a partir de la segunda quincena de marzo. Por lo tanto, en el segundo trimestre tendremos dos meses con actividad económica detenida, que serán abril y mayo. Esto se ve reflejado en unos pronósticos de crecimiento económico con contracciones tan grandes como el 16% durante mayo a tasa anual en el IGAE. El IGAE es un PIB mensual que publica el INEGI y que nos da una buena idea de cómo se va a comportar el PIB agregado que se publica con mucho mayor rezago. Entonces, la parte más baja de la actividad económica será de menos 16% en mayo. ¿Y por qué será tan grande la contracción? Y esto se debe a que las personas al estar en su casa no salen a consumir los bienes y servicios que comúnmente hacían. Si pensamos, la gente no está yendo a los cines, a los restaurantes, o el simple hecho de que los niños no vayan a la escuela, no se dan las actividades económicas que comúnmente se dan. Dado que el PIB en México depende más del 60% en el consumo privado, pues el que la gente esté en su casa hará que esta actividad económica se contraiga de forma más importante durante 2020 que lo que lo hizo durante 2009. Si, conforme la Secretaría de Salud dice que se retomarán las actividades a partir de junio, empezaremos a ver que la actividad económica comienza a recuperarse poco a poco y será hacia 2021 cuando veamos otra vez crecimientos cercanos hacia el 4% a finales de 2021. Esto representa una oportunidad de inversión importante para aquellos que estén buscando ideas sobre dónde poner su dinero. La parte más importante se dará también, no solo en las restricciones aquí en México, sino a nivel mundial, conforme se reactive la actividad económica, por ejemplo, en Estados Unidos, conforme se normalicen allá las actividades, la gente comienza a consumir, pues demandarán más productos que van desde México para allá. Entonces, detectar cuáles son las empresas que están más ligadas a estas cadenas globales de producción presentará oportunidades atractivas de inversión. Si quieres conocer cuáles son estas empresas, no dudes en contactar a tu asesor que con mucho gusto te las compartirá. También, si tienes alguna duda sobre los pronósticos económicos y sobre las gráficas que ves aquí en pantalla, recuerda que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, donde con mucho gusto responderemos para aclarar cualquier duda.